Estamos viviendo una época bastante, bastante extraña. Nos encontramos viviendo una pandemia que ha desencadenado una recesión, que por supuesto ha desencadenado el despido de muchísimas, muchísimas personas. Y a la par también ha generado que muchas personas vean a su ingreso disminuido. Si bien no ha desaparecido completamente, esto quizás nos hace ver que cada vez es más importante el diversificar nuestros ingresos, el cada vez depender menos de los ingresos en las quincenas que nos provee un empleador. No solamente por supuesto porque eso significaría el incrementar nuestros ingresos mes con mes, con todas las ventajas que eso conlleva, sino que además nos hace más independientes. Cada vez menos necesitamos del trabajo tradicional en el que estamos y cada vez más podríamos tomar decisiones que nos den libertad. Libertad en tiempo, libertad en lugar y que eventualmente simplemente nos ayuden a trabajar en las cosas que realmente nos gustan. Y eso es algo que podemos hacer en 2020 con la herramienta que estás ocupando en este momento, el internet. Esta herramienta poderosísima la podemos empezar a ocupar de formas bastante interesantes que nos provean de estas libertades, que nos provean de estos ingresos adicionales. En este video entonces quiero compartir la clave para crear nuevas fuentes de ingreso en 2020 a través de internet. Espero que esta clave, entre otras cosas, te abra los ojos a las posibilidades, además de que voy a compartir un pequeño ejemplo que ojalá ayude a aterrizar esta clave para cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes quizás se pueda empezar a imaginar cómo es que puede generar esas nuevas fuentes de ingreso. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planificación para el retiro, generar ingresos a través de internet y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero compartir contigo la clave para generar ingresos a través de internet en 2020 porque ya estamos en el siglo XXI y eso es posible. Y la clave es simplemente dejar de depender de rentar tu tiempo y al contrario empezar a generar valor que las personas puedan acceder en cualquier momento independientemente de tu tiempo. Es decir, que ya no tengas que dedicar más horas de tu trabajo para que las personas obtengan este valor. Tómate un momento para pensar en esto, porque si te das cuenta, todas las horas que jamás has trabajado en un empleo normal ya te dejaron de pagar ingresos. Y quizás esto hasta te sea obvio porque esto ha sido la regla todo este tiempo para la mayoría de las personas durante toda la historia. Que la hora que trabajé hace un año, pues me pagó dinero hace un año pero ya no me está pagando más dinero hoy. Sin embargo, en esta época en la que podemos crear servicios y fácilmente ofrecerlos a través de internet las horas que trabajamos hace 5 años pueden seguir generando unos ingresos hoy. Si tú en este momento tienes un empleo tradicional la primera hora que trabajaste en 2019 listo, ya te pagó esa quincena y pues ya ni la tienes en cuenta ya no te genera un solo centavo. Pero si por el otro lado quizás a principios de 2019 que generaste un curso en internet quizás te tomó 15 horas el terminarlo y el subirlo y empezar a venderlo. Pero esas mismas 15 horas te generaron dinero todo el año pasado te están generando dinero todo este año y seguramente te seguirán generando dinero después. Esas mismas 15 horas sin que tú tengas que seguir utilizando tu tiempo para entregar ese valor. Ahí está la clave el poder utilizar nuestras horas lo más eficientemente posible y ahora lo podemos hacer de una forma impresionantemente eficiente. Yo por ejemplo tengo algunos cursos de desarrollo de software de internet que creé en 2017 si no mal recuerdo quizás incluso 2016 que hoy 2020 siguen generando ingresos. Sí, por supuesto tengo que de vez en cuando actualizar algunas lecciones que dejan de estar vigentes y quizás cada mes destinar unas pocas horas a hacer promoción a estos cursos pero la mayoría del trabajo lo realicé hace 3 o 4 o incluso 5 años y eso me sigue generando ingresos hoy. Si lo comparamos por ejemplo a alguna aplicación que yo haya desarrollado para un cliente hace 5 años pues el cliente me pagó hace 5 años pero ya no me genera un solo centavo y no lo ha hecho por 5 años. Y si además comparamos que el desarrollo de esa aplicación quizás digamos que me tomó un mes y crear el curso me tomó el mismo mes te puedo compartir que haber creado ese curso ha generado aproximadamente 10 veces más de ingresos para mí que lo que generó el haber desarrollado esa aplicación para un cliente. Y eso que la creación de ese curso no la hice siguiendo una estrategia que ahora tengo y que te voy a compartir. Esta estrategia la tengo en un PDF que puedes obtener en el primer enlace que está en la descripción y se conforma básicamente de 4 pasos. El primer paso es escoger el tema del que quieres hablar del que quieres compartir valor. Debes de escoger un tema que de preferencia te apasione que te guste que incluso hables de él todo el tiempo sin que nadie te pague un centavo por hacerlo. Aquel tema del que tu familia y tus amigos dicen que no te puedes callar del que todo el tiempo estás hablando. Y una vez que tengas ese tema tienes que brincar al segundo paso que es el crear contenido o lo que podría ser el generador de audiencias. De nuevo se trata de utilizar la herramienta que estás ocupando en este momento el internet. Y en internet hay millones y millones y millones de personas. La mejor forma de empezar a llegar a algunas de ellas es publicando contenido que ellos puedan encontrar. Y no tiene que ser necesariamente video o necesariamente audio tiene que ser el contenido que te sea más cómodo crear. Si para ti no es muy cómodo sentarte enfrente de una cámara y estar hablando aquí a nadie quizás para ti es más cómodo escribir y puedes empezar a crear un blog. Quizás para ti es más cómodo solo tomar algunas fotos subirlas a Instagram crear algunas imágenes con alguna herramienta de diseño y también publicarlas en Pinterest en Instagram o quizás solamente grabar audio no video puedes entonces crear un podcast. Por supuesto también video en YouTube es una de las opciones. De esta forma de nuevo algunas de las personas millones y millones de personas que están en internet empiezan a saber de ti empiezan a saber que sabes cocinar o sabes programar o sabes diseñar o sabes ilustrar o el tema que hayas tú elegido y empezarán a querer aprender de ti. Ahí es donde entra el tercer paso el capturar a la audiencia o lo que podríamos llamar también el crear el gancho aquel gancho ese capturador de audiencias que te permita más fácilmente comunicarte directamente con ellos. Seguramente te has dado cuenta justamente en este mismo video y en algunos otros digo que en la descripción hay un enlace para que obtengas un Excel o que obtengas un PDF tú dejas tu correo y yo te mando automáticamente estos archivos. Eso me hace saber a mí que tienes interés en un tema en particular después en el futuro quizás pueda yo ofrecerte algo que te sea útil porque sé que te interesa en este caso por ejemplo generar ingresos a través de internet si en el futuro creo un curso o si en el futuro me entero de un curso o me entero de algún libro te lo podría recomendar directamente y como ya sé que tienes el interés quizás adquieras ese libro o ese curso que te esté recomendando así tú también lo podrías hacer podrías crear ese gancho el ofrecer por ejemplo a través de un PDF alguna guía para aprender inglés si es que tú hablas de inglés alguna guía con algunas recetas básicas si es que tu canal o tu contenido es acerca de comida o cosas por el estilo algo que ofrezca valor gratuito a las personas y que después te permita fácilmente comunicarte con ellos para hacer todo esto el poder mandar automáticamente los PDF los correos el poder capturar el correo y el nombre de las personas interesadas y el después enviarles alguna promoción o algo por el estilo por supuesto de preferencia tiene que estar automatizado porque de lo contrario cuando crezca tu audiencia se volverá imposible el poder administrarla ahí es donde entran herramientas como MailChimp que justamente te permite hacer todo esto de forma automática de hecho justamente tengo un curso de todo esto que te voy a dejar también en la descripción por si quieres echarle un vistazo e inscribirte de una vez pero finalmente el último paso es el empezar a vender algo sea empezar a vender a tu audiencia algo que tú has creado o empezar a vender a una empresa un tercero espacio dentro del contenido que estás creando me explico puede ser que a tu audiencia les empieces a ofrecer tus servicios profesionales o un curso o conferencias que son servicios o productos que tú estás creando o puede ser que una empresa quiera anunciarse a través de ti a tu audiencia si de nuevo por ejemplo tienes un canal o Instagram un podcast sobre aprender inglés quizás llega a una empresa digamos por ejemplo Duolingo queriéndose anunciar en tus videos para que la gente se inscriba en Duolingo y le empiece a pagar a Duolingo entonces Duolingo te pagará algo para que lo anuncies dentro de ese contenido ahora este es el último paso pero no necesariamente es el que tienes que hacer al final lo pongo al final porque va a funcionar muchísimo mejor si ya hiciste todos los pasos anteriores pero podrías crear eso desde el principio por ejemplo tener tu curso desde el principio e irlo ofreciendo incluso cuando no tienes mucha audiencia a quien ofrecerlo lo puedes ofrecer a la par que realizas los otros pasos también con todo esto entonces ya tendrás una serie de pasos que puedes empezar a seguir para empezar a generar ingresos a través de internet y que dependiendo de que estás ofreciendo al final puede empezar a generar ingresos independientemente de que tantas horas dedicas de nuevo si por ejemplo el último paso para ti es crear un curso o escribir un libro o algo por el estilo pues el libro solo lo tienes que escribir una vez y listo lo puedes vender a un millón de personas lo mismo con el curso lo grabas una vez y lo puedes vender a uno o dos o diez millones de personas que es algo que sobre todo ahora con el internet se ha vuelto muchísimo más accesible anteriormente eran contadas las personas que podían generar ingresos de esta forma quizás algunos autores de libros que lograban vender muchísimas muchísimas copias o inversionistas con millones y millones de dólares en sus cuentas que tenían ingresos considerables solamente de rentas de inmuebles o de dividendos por ejemplo pero hoy en día es muchísimo más accesible el empezar a crear un servicio que podemos vender a miles millones de personas incluso sin tener que dedicar más horas ahora que por supuesto como siempre creo que un ejemplo ayudará a aterrizar todo esto por supuesto este es solamente un ejemplo solo es para que quizás lo empieces a adaptar a lo que tú estás haciendo y el ejemplo que se me ocurrió es simplemente hablar de que tienes un pequeño restaurante y sea que el restaurante sea tuyo o que solamente cocines para el restaurante o algo por el estilo esto lo podrías ir adaptando en el modelo tradicional un restaurante de lo que depende es que las personas lleguen al establecimiento y ordenen algo de la carta depende entonces completamente del tiempo que el restaurante está abierto depende completamente del tiempo que dedican los cocineros los meseros de todo lo que van a ordenar los comensales entonces de nuevo todo está ligado al tiempo si el restaurante no abre un día ese día no tiene ningún ingreso pero que tal si tú dentro de ese restaurante además de por supuesto seguir ofreciendo ese modelo tradicional empiezas a crear contenido quizás suena extraño por eso elegí este ejemplo porque quizás es más disruptivo que algunos otros ejemplos pero digamos que un restaurante empieza a crear contenido crea su canal en youtube crea una cuenta de instagram quizás una cuenta de twitter y empieza a publicar videos empieza a publicar imágenes y por supuesto como con cualquier marca de preferencia no solamente se trata del producto sino de quién es la marca por ejemplo en los videos además de quizás mostrar recetas o mostrar en instagram fotos de los platillos terminados podría empezar a hablar se me ocurre de la historia de la ciudad en la que está este restaurante y cómo es que esta historia influye en los platillos que el restaurante ofrece de pronto el restaurante ya no solamente ofrece el servicio del restaurante venderte comida sino que además se vuelve una fuente de información de entretenimiento sobre historia de algún lugar o sobre aprender a cocinar algunas recetas o algo por el estilo el siguiente paso entonces será el empezar a generar ese gancho o el empezar a capturar la audiencia les puedes entonces ofrecer algunos pdfs con algunas de tus recetas con tal de que te dejen su nombre y su correo para que después les ofrezcas alguna promoción y si ya sé que lo primero que en este momento quizás se te ocurra sobre todo si tienes un restaurante es que cómo le voy a regalar mis recetas a las personas ya nadie va a venir pero número uno serán muy pocas las personas que realmente se dediquen a crear su platillo para comer y después lavar los trastes y tener que tardarse en cocinar en lugar de solamente ir y sentarse a esperar la comida quizás incluso las personas que hagan la comida en casa son las mismas personas que van a ir el fin de semana a tu restaurante quizás sería muy común que el fin de semana vayan a comprarte la comida y entre semana que de todos modos no iban a ir entre semana a tu restaurante lo hagan solamente por hacer tus recetas no creo que te quite muchos clientes y por los pocos clientes quizás esto te llegue a quitar toma en cuenta que ahora muchísimas más personas se enterarán sobre ti muchísimas más personas fuera de tu ciudad que jamás se habrían enterado de ti si no habrías empezado a ofrecer este tipo de servicios si entonces personas de todo el mundo no solamente de tu ciudad o de tu pequeña región se enteraron de ti ahora tú puedes empezar a ofrecerles tus servicios y por supuesto lo que puedes hacer es a esas personas que ya se interesaron por tu marca y que ya tienen sus correos ofrecerles promociones y quizás si algunos lleguen porque están cerca de ti pero la gran mayoría seguramente estará muy lejos como para ir a tu restaurante a canjear tu cupón entonces en su lugar quizás puedas ofrecerles otras cosas para poder monetizar una audiencia muchísimo más gigante que quizás ni siquiera solo existe dentro de tu país sino alrededor de todo el mundo se me ocurre que quizás puedes crear algunos cursos con tus cocineros después de todo las personas que te han empezado a seguir son personas interesadas de una u otra forma en cocina sea que están interesados en cocinarios mismos o quizás en la historia de tu país o de tu ciudad podrías venderles un curso relacionado a eso también o podrías ofrecerle espacio dentro de tu contenido a algunas otras marcas yo que sé quizás una marca de servilletas o algo por el estilo o YouTube puede pagarte por mostrar anuncios encima de tus videos con esto entonces un restaurante se habría convertido en más que un restaurante de nuevo ahora es una fuente de entretenimiento una fuente de información muchísimo más allá de la burbuja dentro de una ciudad en la que normalmente un restaurante tiene presencia de pronto esta presencia puede convertirse en una presencia internacional dejará además este restaurante de depender de cada platillo y de cada hora que está abierto para generar ingresos sino que ahora estará generando ingresos porque hay reproducciones de sus videos en YouTube o porque le acabas de vender un anuncio en Instagram una marca o porque las personas están comprando tus cursos independientemente de qué tantas horas le sigas dedicando después este claro solamente es un ejemplo quizás un poco más extremo que los ejemplos tradicionales que como personas podríamos generar un ejemplo más tradicional quizás sea el que yo como diseñador creo un curso sobre diseño yo como programador ofrezco conferencias o algo por el estilo pero espero que con este ejemplo un poco más extremo te ayude a aterrizar un poco más lo que podrías tú hacer para empezar a diversificar tus ingresos a través de internet y que cada vez dependas menos de rentar tus horas después de todo estamos viviendo en 2020 en el siglo XXI donde todos ustedes tienen conexión a internet si estás viendo este video significa que tienes conexión a internet significa entonces que puedes empezar a generar ingresos con tus conocimientos espero como siempre que este video te haya sido de una u otra forma bastante útil me encantaría que en los comentarios me dijeras qué idea se te ocurre que podrías empezar a monetizar a través de esta estrategia estos pasos que te acabo de compartir y esa clave para generar ingresos a través de internet en 2020 nos vemos en la próxima y esa clave nos vemos en la próxima y esa clave nos vemos en la próxima y esa clave